hola mis queridos batuteros te habla la profe kelly díaz y en la clase de hoy te quiero invitar a que te aprendas con nosotros las dos primeras partes de la canción sí 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 que la vimos la clase pasada lo haremos de distintas maneras en esta clase nos dedicaremos a aprender cómo se canta cada una de esas partes la primera y la segunda por eso te invito a que prestes mucha 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 atención de cómo vamos a hacer este ejercicio vocal la primera forma en que la cantaremos será a partir de la imitación es decir cantaremos una parte y tú la repetirás después de nosotros recuerda que vas a repetir después de nosotros con tu mejor voz cantada bien agudito sí 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 ya cocina el alubán a tu turno sí 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 no la da ya cocina el alubán a tu turno sí 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 si sí 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 tú la da ya cocina el alubán a tu turno ¡Muy bien! ¡Excelente! Ahora lo haremos de otra manera, de una segunda manera y es Pregunta-Respuesta El profe Israel y yo te vamos a preguntar la primera frase y tú nos vas a contestar con la segunda frase ¡Vamos a hacerlo! Si, 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 si do la da Si, 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 si do la da ¡Banaha! 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 Si, 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 si do la da Si, 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 si do la da ¡Banaha! 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 Tú inicias ¡Vamos! Dice así Ya cocina el adubanaha Ya cocina el adubanaha Ya cocina el adubanaha Muy bien Te invitamos ahora a que la cantes completa con nosotros Si, 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 si do la da Ya cocina el adubanaha Si, si, si do la da Ya cocina el adubanaha Vanaha, vanaha Ya cocina el adubanaha Vanaha, vanaha Ya cocina el adubanaha Sí, 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 dolada Ya cocina en la adubana Sí, 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 dolada Ya cocina en la adubana Banaja, banaja Ya cocina en la adubana Banaja, banaja Ya cocina en la adubana